Fue un domingo soleado en la gran ciudad En esta urbe hay muchas alternativas para ejercitarse Pero la preferida por los de la clase acomodada Es jugar... Galo O sea, ¿qué fue eso? Comprate un mapa y ubícate, Camilo Villetes, en serio Vea, vea, hágamecha ¡Ay, la dejé mueca! Si yo que más quiero la vuelta a Guandola ¡Hágale, papito! Ya que pueden interrumpirlos, pero ¿será que les podemos pedir un favor? O sea, please Es que estamos jugando golf y nos desprecian un poco ¿Será que le pueden bajar un poco? ¿Bajarnos de dónde o qué? No, o sea, haz clic y minimízate, en serio ¿Mini qué? Acá todo es en grande ¿Nos vieron la cara de pobres o qué? Ellos solo están pidiendo un favor ¡Cállese, Guandolar! Estos se creen los dueños de todo, hijos de... Papi O sea, mira, cómprate una vida y cárgala a mi cuenta, ¿listo? Resentido social Si no pido ayuda, mis hermanos y los gomelos se van a cascar ¡No soporto ver tanta intolerancia social! ¡Necesitamos ayuda! Los Rodríguez piensan que el golpe es de muy alto turmequé Y los gomelos creen que el tejo es un deporte de resentidos ¡Manes X, auxilio! Uy, Ramiro, estás ardiendo en fiebre ¿Qué? Me duele mucho la garganta ¡Un rapero sin voz no es nada, Joe Man! Ya, no te preocupes, Ramiro Voy a prepararte mi receta secreta metalera para la garganta Listo, tómatelo hasta el fondo, Ramiro ¿Estás segura que esto me va a servir? ¡Hasta el fondo! ¡Linda! Dolor de garganta solucionado ¡Pilas, la cucha! ¿Qué sucede, Wandolar? Mis hermanos se quieren cascar con los gomelos Simplemente porque los unos no se aguantan a los otros ¡Contra la intolerancia y más allá! Y miren, miren, ¿qué es eso? Eso es como un Boeing ¡Es el jet de papi! ¡Ah, no! Eso es un poco de manes X ahí ¿Qué está pasando aquí? No, pues que los clasistas estos se creen, pues, que son los dueños de todo O sea, me tapo un ojo, me tapo el otro y nada que ver, ¡qué boleta! ¡Un momento! ¡Ellos solo son gomelos! ¡Está en lo cierto, doctores! ¡Este es un claro caso de intolerancia! ¡Intolerancia! Los gomelos surgen en Estados Unidos en los sesentas En contraposición a los hippies Los gomelos son un estereotipo de jóvenes y en ocasiones de adultos Cuya forma de vivir es, o aparenta ser, superficial Están muy interesados en la estética y en la imagen La cual está de acuerdo con las tendencias de la moda Ellos asisten al gimnasio o a lujosos restaurantes Están muy pendientes de su físico Tanto hombres como mujeres, eso sí Pues entre más bellos sean, más prestigiosos se sienten Sus referentes son las marcas de moda Tanto en su ropa como en sus autos y sus objetos personales Por eso, es frecuente relacionar a los gomelos con las clases altas No están acostumbrados al trabajo duro Y sueñan con empleos de alto nivel gerencial También se les conoce en otros países Como niños fresas, chetos, pijos, pripis También váyase a jugar con sus palitos y sus peloticas Déjenos jugar, te dejo tranquilos ¿Por qué no prueban intercambiar deportes? Me gustaría verlos al menos totear una mecha Ay, vea mecha, no, esto es talento natural, papá Y una vez más, la tranquilidad vuelve a la ciudad Y todo el mundo hace deporte recreativo feliz y en paz Gracias a Los Manes X Juan Dólaro, me muevas, eh Que nos vamos pa'l otro No, 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 este muchacho ¡Ah! ¡No, no, 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 no! ¡Ah! Gracias.